¡Vocalísima! Bienvenida a las novedades de la semana. Hola, hola, buenas. Un placer estar acá con vos. Muchas gracias. Bueno, te quiero presentar, porque por ahí hay gente que no te conoce. Si bien tenés un gran público, que lo sé, que te sigue, ella es vocalísima, tiene un canal de YouTube espectacular donde reacciona y muestra justamente análisis de las voces de los artistas más importantes del momento, las canciones más importantes. Y está buenísimo, porque ella sabe tanto de coach vocal que justamente tirás esas gatitas de ¡Uy, mirá cómo fue para arriba, para abajo, cómo fue con esta refe, etcétera, ¿no? Tal cual. La idea es hacer análisis, reacciones, como se viene haciendo, se hace mucho en YouTube, pero agregándole ese plus de que te llevas del video a aprender algo. Algo teórico, me encanta eso. Para los nerds, ¿está bueno o no? A mí me encanta, yo lo vería. Sí, sí, no, no. Es muy entretenido, de verdad, y entender como la parte, esto, ¿no? La técnica. La técnica vocal de los artistas, porque ellos también tienen un gran entrenamiento para llegar al resultado, que es escuchar estas canciones. Bueno, hoy vamos a hacer casi lo mismo que vos. ¡Ay, qué bien! Casi, porque, bueno, vos vas a tirar la data que vos quieras de esto. Nosotros lo que hacemos acá es justamente reaccionar a las novedades de la semana. Yo hoy clavé gafas, no sé, pinto de ser. Divina, espectacular. ¿Está bien? No sé, viernes, viste, fin de semana. Muy canchera. Está bien, por ahí me la saco en algún momento. Pero es así, vamos a estar reaccionando a la playlist de Filter, que es novedades de la semana, donde vamos a descubrir las canciones que acaban de lanzarse. Así que vamos a estar escuchando una por una y me vas a estar contando vos también qué te pasa con ellas, qué sentís, qué escuchás. Pero antes de esto, tengo una sorpresa. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, qué emoción! Silencio. Tengo un gran saludo. ¡Uy! ¿Ya apareció? Bueno, mándalo. Acabo de editar una nueva canción, se llama De Repente. Es una versión de una canción de Soraya, de mediados de los noventas. Una canción que desde aquellos años y hasta el día de hoy siempre me emocionó mucho. Me doy el lujo en este momento de mi carrera de darle una versión y compartirla con todos ustedes. Sé que van a estar reaccionando a esta canción. Les pido, por favor, traten mucho cuidado y mucho cariño. Obvio. Y gracias por recibirla con el corazón abierto. ¡Vamos! ¡Ay, Abel! ¡Vamos, vamos, vamos! Saludo de Abel Pinto para el equipo de Finder. ¡Qué persona del bien, Abel! ¡Qué hermoso que sos, Abel! Te queremos. Vamos a cuidarte, quédate tranquilo. Totalmente, siempre. Bueno, vamos a escuchar justamente la primera canción de esta playlist, que es la de él. ¿Te parece? La tenemos por acá. Sigan la playlist en Spotify, obviamente, y se van a enterar de todo. La primera canción, entonces, es De Repente, de Abel Pinto. Mil ojos mirando hacia mí. De los tuyos no puedo huir. Tu mirada me tiene encantado. Si te dejo entrar está equivocado. Otras manos lo han intentado. Solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte a la mano. Ahí va, el estribo. ¡Todo, todo! ¡Guau, guau, guau! Muy bueno. Lo que me pasa con este tema es que no me acordaba que me lo acordaba. Yo creo que va directo, o sea, es como un homenaje directo a gente de nuestra edad. Sí, totalmente. Bueno, versionando a Soraya, una canción del año 96, en aquel momento salió este tema, nos marcó. Y por ahí hacía mucho que no lo escuchábamos mucho, o sea, a mí particularmente, yo hacía un montón que no lo escuchaba. Yo también, pero es un temazo y creo que todos nos acordamos por lo menos esta parte. Exacto, el estribillo, que es hermoso. Tal cual. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que le llegue también a la familia de Soraya, que ella ya partió, así que es un hermoso homenaje. Y subimos un poquito más el volumen, la escuchamos un poco más, dale. Te da una paz. Para mí la voz de Abel es como, tenés un día de mierda y todo. Bueno, te sentás un rato, escuchás a Abel Pinto y te renueva la energía del alma. Dice él que escuchó este tema y se emocionó mucho y se dio cuenta de que la canción lo había elegido. Creo que tiene como una esencia muy padecida, Soraya, lo que representaba y cómo hacía sus canciones, que también eran así como súper suaves, con mensajes bastante profundos y lo que hace Abel. Como que siento que linkea muy bien. Hay una relación ahí en vibra. Sí, siento que linkea muy bien. Por eso es que le llegó y la puede transmitir bien también. Él contó que iba en el auto y, bueno, suele escuchar música ahí en el auto y le apareció este tema de la nada, la versión de Soraya, obviamente, y ahí dijo, se la imaginó instantáneamente en su voz y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Así que impresionante. Sí, sí, yo siento que como que conectaron desde un lugar profundo. Sí, sabés que me gustaría un álbum de versiones de Abel de otras canciones, ¿por qué no? Pero de canciones de los 90. Ah, sí, 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 porque le queda hermoso. Bueno, felicitaciones Abel, me encantó, gracias por tu saludo, te queremos. Abrazo. Abrazo. Vamos con el siguiente. A ver. Perros y Gatas, de Nicky Nicole y Saiko. A ver. No dejemos que siga pasando el tiempo, al resto les ganan. Yo estoy puesta, pero si estás puesta, y no sé si estás listo para esto. A todo el story que tú subes de contexto, no me aguanto las ganas, hasta cuando vamos a seguir con esto. Que a mis perros andan suelta y tu gata suelta, la huecharrecha ya está dentro de la discoteca. Si te llego, si me tiras una mueca, a ti te gustas más mío, a mí con cara muñeca. No se puede acordar, para que te vayas con esta diabla, desde antes de que tú me gustas. Sabía que un niño, me dejó, 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 me dejó. No soy yo, yo, todo el niño esta noche se pegó, me dejó. Pero siento que hay un tema de reggaetón, que también se llama creo que Todas las Gatas o algo así, que es como muy viejo. Ese que dice, ¿dónde están las gatas? La que no hablan y tiran balandés. Tiene algunas cosas parecidas en la música. Uy, me copa, me ceba. Y bueno, nos inspiramos, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Creo que sí. Está bueno eso, sacar refe de algo, pero tomarlo como propio para darle una vueltita, ¿no? Se está haciendo mucho, agarrar como homenajear canciones y no sé. Está bueno porque le das esa posibilidad al otro que se identifique rápidamente también. Porque es algo que ya conoces. Tal cual. Para mí funciona súper bien. Para mí funciona, amo, amo las refes, los amplios, me encanta, me encanta. Y me gusta la combinación de las dos voces. Quedan bien, ¿eh? Sí. Quedan bien juntos. Psycho había empezado, cuando arrancó, que no fue hace mucho, fue relativamente poco, había empezado usando como mucho autotune, era como su marca registrada. Y de a poco se lo fue sacando, sacando, sacando. Bien. Y ahora se escucha como, me hace acordar un poco la voz de Quevedo. Ah, sí. Capaz un poquito más aguda, pero me gusta, me gusta como la combinación que tiene. Me encanta. Y de Nicki, ¿qué pensás de los tonos de ella? La amo. Es muy difícil llegar a las tonalidades en las que canta Nicki Nicole. ¿Ah, sí? Nicki es soprano. Es una soprano muy aguda. Y llega a unos agudos que son re difíciles de alcanzar. Parece que no. Y todo el mundo como que capaz, dice, no, pero muy finita la voz y qué sé yo. Pero es súper difícil llegar ahí. Se llega con técnica únicamente. Porque parece fácil. O sea, viste, cuando decís, ah, es re fácil cantar. No, 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 no. O sea, lo que está haciendo Nicki. Aparte de ser instintivo, ¿eh? O sea, se nota que hay técnica en lo que hace. Ok. ¿Y eso cuánto lleva? ¿Entrenamiento de horas en el día? Digo, bueno, de tal hora a tal hora se entrena vocalmente. Por lo menos una hora al día, los cantantes profesionales, por lo menos una hora al día. Y hay algunos que te tiran tres, cuatro horas al día, lo cual me parece una barbaridad. Pero sí, los que están mucho sobre el escenario, están haciendo giras o lo que sea, necesitan como un entrenamiento como si fuera un deportista. Y digo, hay un objetivo, porque voy a ponerle play a, perdón, stop, porque vamos a la anterior. Me estoy pasando de tema y quiero seguir hablando de Nicki, un segundo. Ahí lo puse de vuelta para que suene de fondo. Digo, hay un objetivo, por ejemplo, Nicki puede llegar a decir, che, tengo, quiero llegar a este tono. Sí. Quiero llegar a este tono o llegar a cantar sin respirar o respirando. En principio, mejorar lo que ya haces bien, porque todos tenemos como cierta tendencia a ser mejores en cuanto a la vocal. Todo el mundo puede cantar, yo tengo como eso. ¡Apa! Y todos tenemos como cierta tendencia a ser mejores en algo. Mejores en los agudos, mejores en los graves, mejor aguantando la respiración. O sea, teniendo una buena capacidad aeróbica para cantar largo. Entonces, la idea, yo lo que creo que los cantantes profesionales tratan, es como de esto, de ampliar cada vez más sus capacidades. Lo que pueden hacer bien, hacerlo mejor, y lo que les sale más o menos, irlo mejorando. Ok, tener una voz más dúctil. Exactamente. Excelente. Bueno, me encantó este tema, ¿eh? Muy de fin de semana, perrociata. Sí, sí. Muy bien, estuvo bien, estuvo bien. Seguimos con Fer Vázquez. Voy a ver. Uy, esta canción, ¿sabés qué me gusta? Sí. Porque lo que hizo Fer Vázquez fue invitar a los seguidores de TikTok que canten. Viene haciendo mucho eso. Sí. Me gusta. Descubriendo talentos en TikTok y la gente le tenía que mandar la versión de este tema cantando y él iba a elegir a un artista emergente, seguidor de él, para que se sume a este tema. Eso está buenísimo, no lo hace nadie. Y los seguidores elegidos fueron Candu Domínguez y Sae, que cantan este tema con Fer Vázquez y Chili Fernández. A ver. Eran autóficos, mi amor, pero qué bien lo hacíamos. Los mejores polvos eran los de reconciliación. Ok. Siempre fingiendo demencia en el amor. Qué lindo. Haciendo como que no me dolió. Donde hubo fue otros traumas quedan y se quedan. Esto dice así. Escucha. Por eso prometí que no iba a enamorarme nunca más. Por eso prometí no decirte amo así nomás. Por eso prometí que si el amor toca mi puerta, díganle que no estoy, que estoy borracho. Ay, qué guiquida. Me gusta. El para siempre, siempre se termina. Me quedo amando sola. Está comenzando la carrera de esta chica, quiero decir, ¿no? Muy bien. Es muy buena. Cuando estaba arrancando, recién la rompe. Es muy buena. Gran descubrimiento de Fer Vázquez. ¿Sabés qué? Siento que Fer se supo reinventar súper bien. Sí, la verdad que sí. Porque pasar de lo de las bandas de cumbia de los 2016, Mara, Marrón, Marrón, qué sé yo, a un lugar más de productor y empezar como a abrirle camino a otros nuevos talentos, me parece que es una re buena forma de continuar. De tener un sello, ¿no? Y de hacer algo distinto, de ir por otro lado. Y también abrirle la puerta a tanta gente que con su conocimiento está ayudando a, bueno, a un montón de chicos que por ahí no tendrían la posibilidad. Tal cual. Y él abre el juego a eso. Así que muy generoso de su parte también, hay que decirlo. Y es súper importante que haya gente como él que eso, que le brinde oportunidades a gente que quizás no tiene el acceso tan fácil. Y me gusta lo que, relacionado a lo que dijiste antes, todos podemos cantar. Así que el mensaje que estamos dando hoy espero que sea inspirador para muchos. Bueno, me encantó este tema, también muy fin de semana, muy lindo, muy lindo. Seguimos con Rockstar, ella, Lisa, Blackpink, ¿no? K-pop, y suena así. Uy, esto va con él. Sí, sí. Ay, me encanta. Ya me encanta. ¿Qué es lo que te encanta? Vestido así rapeado, pero con un poco de pop, me queda río. Me imagino muy pasarela esto también, ¿eh? Me atrevo a decirte que me gusta más Lisa como solista que con Blackpink. Y suele pasar. Tiene mucha, siento que tiene como, podemos ver toda la personalidad que tiene. Es que nos pasó casi con todas, con Camila Cabello, con Normani, ¿no? Como que, viste, cuando decís, estuvo bien el grupo. O sea, Blackpink es espectacular. No, amamos. Pero Lisa tiene algo sola que la hace como irse para arriba. También pasa con los chicos de BTS, con Jungkook. O sea, solo es hermoso. Y está bueno porque se puede lucir solo. No quiere decir que no vuelvan. O en algún momento por ahí se vuelven a reunir todos, o las Blackpink. Está excelente. Pero tener el lugar y encontrar el sello propio, como estábamos diciendo ayer, de Fer Vázquez. Ayer, ¿por qué dije Fer? Hoy, chicos, recién. Hace un día entero estamos grabando esto. Es espectacular. Sí, para mí sí, sí, me gusta. Che, muy bueno, ¿eh? ¿Me encantó? Re bueno. Lisa. Bueno, vamos a seguir con un tema. Ay, me voy a tocar una fibra emocional a Vocalísima. Ay, este te tengo que decir que ya lo escuché, pero no te importa, ¿eh? Sí, porque claro, nosotros estamos reaccionando de verdad. O sea, yo estas canciones no las escuché, las estamos escuchando ahora. Pero Vocalísima, en su canal de YouTube, anoche, ni bien salió esta canción que te voy a mostrar ahora, reaccionó y le está yendo muy bien a ese video. Así que vayan a verlo a su canal, Vocalísima. Con doble S, ¿eh? Con doble S. Excelente. Bueno, todo el mundo está hablando de este tema. Estamos hablando del nuevo crossover de Big One, María Becerra y Trueno. Tremendo. Necesito ir un poquito más adelante. Un gran momento, ¿eh? Lo agachaste perfecto. Como de chico, copillas en la panza, como antes del primer pico. O poder agarrarte de la mano, una tarde de verano. Momento que se vuelve en infinito. Y por favor, no le pongas precio ni valor a mi honor. Que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor. Ando en busca de una turra y siete zonas sur mejor. ¿Qué? Ah, sí. Traje poesía callejera, poca plata, mucho sueño. Voy a darte lo que quiera. Te vas a dar. ¿Pero cómo es esto, por favor? Es lo que yo decía en el video. ¿Qué? Que tiene mucha, o sea, como que trabajó mucho esto de una sola respiración. Pero no puede ser, o sea, es inhumano. No lo puedo entender. O sea, es un superhéroe haciendo esto. No, es súper posible. Lo que pasa es que tenés que trabajarlo una bocha. Pero es una locura. A veces yo quiero cantar alguna de él sola en mi casa. Y me digo, no entiendo, ¿cómo hace para respirar este hombre? Es re difícil. No entiendo. Vamos a alguna partecita de María, que me copa. Que creo estar más por acá. Ahí va. María va, pega también. Sí. Hermoso. Fuck that. Yo sé de peor, vi. Wow. Hermoso. Bueno, vayan a escucharla completa, porque esta canción es hermosísima. Yo me pregunté ayer en el video si quizás se pueda llegar a convertir en el tema del año. ¿Qué opinás? Podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Pero la verdad, bastante impensado. No me había imaginado cómo quedaba María con trueno. Yo dije, ¿cómo van a hacer esta unión? O sea, que no tiene nada que ver. No. Porque si vieras en los dos géneros urbanos, no tienen nada que ver entre sí. Y aún así, B1 tiene como esa magia de hacer que coincida gente que no tiene nada que ver entre sí. No, 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 es un lujo lo que acabamos de escuchar. Vayan a escucharlo entero a nuestra playlist, la playlist de Filter Novedades de la Semana, que es espectacular. ¿Seguimos con algo de Cumbia 420? ¿Cómo no? Bueno. Pero fuiste, nunca me quisiste. Dale. Agarra ya tus cosas y no vuelvas. Tengo la receta pa' que da tanta vuelta alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. El papá de Perro Primo era el productor de Los Sultanes. No, ¿qué? Por eso. O sea, acá sabemos. Palabras mayores. Claro, estamos en una familia dedicada a la música, a la producción, a la cumbia también. ¿Sabés que es la primera vez que lo escucho? ¿A Perro Primo? Sí, sí. La verdad que la está rompiendo bastante. Y encima se va a estar presentando en el Gran Rex el 29 de octubre. Así que viene con todo, Perro Primo. Lo escuchamos un poquito más. Dale. ¿Tiene una onda reggae? ¿Qué tal? Estamos con tanto frío en Buenos Aires que yo escucho esta canción y me da sed y me dan ganas de ponerme la malla. Es muy bien. E ir a una pool party. Sí, sí, sí. No sé, ustedes. Climatizada. Sí. Totalmente, totalmente. Che, muy buena esta, ¿eh? Dejo de pegarle al micrófono, va a estar bueno. Bueno, vamos a seguir con Manuel Turizo y Dios te cuide. Me da intriga este tema. Sí, a mí también. A ver. Me gusta mucho Turizo. Tiene una voz realita. Él tiene una voz muy especial. Qué lindo. Bello. Guitarra y nada más. Te digo algo que me parece súper interesante cuando analizo. ¿Te das cuenta cuando un instrumento está grabado de manera analógica? Es decir, que hay alguien grabando la guitarra. Porque ahora como todo es muy digital, las guitarras también son digitales. Y suena completamente diferente una canción cuando está grabada de manera analógica a la guitarra que cuando está en manera digital. Se escucha la madera, todo. ¿Y esto cómo está grabado? Analógico. Y me parece muy interesante lo que decís. Y me pregunto, primero, ¿cómo te das cuenta? Y segundo, si tendrá que ver también con el ruido del deslice de los dedos en las cuerdas. Se nota mucho. O sea, se nota la diferencia. La digital está siempre mucho más comprimido. El sonido, como que se escucha que es digital. A menos que, no sé, no seas tan de sentarte a escuchar detenidamente. Pero si sos así como de escuchar música y disociar todos los instrumentos y todo, te das cuenta cuando lo está grabado de una manera u otra. Qué clase que nos dio hoy Vocalísima, ¿eh? Y esto sigue, porque faltan un par de canciones más. Pero la verdad que hasta ahora me pareció súper enriquecedor todo lo que nos estás contando y me imagino todo lo que decís en tu canal también. Así que vayan a chequear el canal de Vocalísima que está buenísimo. Vamos con el último, te digo, ¿eh? Porque ya estamos terminando con esto. Y es Polima West Coast. Uy. Este no lo escuché nunca tampoco. No. A Polima no lo escuchaste. La rompe. Vamos. Me gusta que la canción se llama www.polima westcoast. Es como cuando te descargabas un mp3. Ahí está. Ahí está. Si quieres saber de mí, ahí está mi información. ¿Acaso no te acuerdas cuando te compraba joyar cuando iba a la casa de tu magia en un corral? Ahora tengo un aburro que no se compara nada, pero no estás al lado, así que no sirve de nada. ¿Qué es mi amor? ¿Sorprendió? Ok, ok, ok. Propuesta. Súper interesante, no lo conocía. La verdad que es interesante, sí, sí. Y es bastante versátil también lo que hace. Sí. Es como que he escuchado cosas totalmente distintas a cómo está sonando esta canción. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Así que les recomiendo que vayan a investigarlo. Investigaremos un poquito. Porque tiene varias cositas. Bueno, de todo lo que ya hemos escuchado, ¿con cuál te vas a quedar? Y yo creo que ¿puedo elegir más de una? Me está pasando mucho eso, que me dicen más de una, pero si yo te pongo la consigna que es una, vas a tener que elegir una. Me voy a poner firme con esto, chicos. Porque me tienen que respetar. Yo soy la conductora de novedades de la semana de filter. Ay, bueno. Estoy entre María, Big One y Trueno y Abel. Ok. Bueno, me voy a quedar con Abel. ¿Sabés que yo también? Me voy a quedar con Abel. Yo también, pero la voy a poner de fondo mientras y vamos a cerrar con este tema hermoso. Porque por toda la fibra emocional que nos toca, me encanta cuando una canción nos hace irnos a otro momento de nuestra vida, rememorar. A mí particularmente, esta canción me hace acordar a cuando era chiquita. Sí, la infancia. Yo en el 96 tenía 6 años. Igual. Tenemos la misma edad, como Galísima. Así que me gusta mucho cuando la música me lleva a momentos. Y eso para mí es el sentido de la música también. Que nos genere cosas así, hermosas. Nos haga pensar, nos haga acordarnos de algo, de alguien. Poder conectar con algún momento lindo que viviste o con algún momento que viviste que te marcó. Sí, totalmente. Bueno, y Abel, te quiero decir que también reaccionó a la playlist de Filter. Es un contenido que van a ver exclusivo en el Instagram de Filter Sur. Así que, sí, sí, vayan a verlo cuando estén viendo este video. Porque me contó a qué canción se subiría de todas las que escuchamos. Bueno, yo quiero saber eso. Intrigas, intrigas que uno tiene. Estuvo muy divertido Abel. Así que vayan a verlo al Instagram que estuvo genial, genial, genial. Y además les quiero decir que a los que estén comentando en Instagram este reel que vamos a subir también con vocalísima, van a estar participando por un buzo de Filter y unos auriculares espectaculares. Uy, bueno. Así que yo que a ustedes no me lo pierdo. A participar. A participar. Gracias, vocalísima. Fue un placer. Igualmente. Vamos a seguir escuchando esta canción de fondo y te espero en otro momento porque me encantaría que vuelvas. Cuando quieras, mujer, pero por supuesto. Gracias, amorosa. Gracias, amor. Para cuidar tu amor quizás sea una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundido y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final.